Dime dónde dejamos esos días, que solo éramos tú y yo Siempre tenía tu compañía, pero siento como que se acabó Dime qué pasó, que siento un silencio muy raro Siento como que se acabó, dime al menos cómo sin ti le hago Dime qué pasó, que siento un silencio muy raro Siento como que se acabó, dime al menos cómo sin ti le hago Entiendo qué pasó si te tenía del amor que había ¿Dónde están esos días? Siempre vacío me sentía, con tanta oscuridad no había la luz del día ¿Será que te fallé o que te hice algo mal? Quizás dije algo y te quieres alejar Ey, quiero verte regresar, aunque fui yo el que te hice mal Dime cómo le hago para verte Es que cerca yo quiero tenerte Así que dime qué pasó, que siento un silencio muy raro Siento como que se acabó, dime al menos cómo sin ti le hago Dime qué pasó, que siento un silencio muy raro Siento como que se acabó, dime al menos cómo sin ti le hago Quieres saber lo que pasó, te explico Pasa que tu proceso es temporal y mi cuidado es infinito Que a veces cuando los momentos no son tan bonitos Pobrar son mis momentos favoritos Nunca te has ido de mis manos Y no hay nada que puedas hacer pa' que cambie de parecer Solo con bien lo mucho que te amo Mi vida di por ti en la cruz y dime que te hace pensar que eso fue en vano Y aunque no entiendas el proceso Te va a estar a saber que soy soberano No hay que haya tan pesado Para un Dios que sostiene al mundo con sus manos Y no, 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 mi plan no cambió Lo prometí en mi palabra y ella no mintió No, 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 mi plan no cambió Ninguno de tus errores a mí me sorprendió No, 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 mi gracia te la nunca te dejo No, 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 lo que tú no pagues dice yo Quiero acompañarte en tus momentos duros Y si algo te aseguro es que me agradecerás en el futuro Mira el cielo y cuando el camino esté oscuro No dudaré pa' mostrarte mi luz, te lo aseguro Que mi luz te lo aseguro Que mi luz te lo aseguro Siento que todo se ha acabado Dime hermano como sin ti me he dejado